Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 2-2 de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud, en esta oportunidad con el doctor Jorge Ríos Barrera, médico anestesiólogo, jefe del departamento también de anestesiología de nuestro hospital, quien ha tenido el gusto de poder compartir su experiencia y conocimiento en un tema muy importante, dolor en el trabajo de parto. Es hora de cambiar de paradigma. Bien, doctor, estamos muy gustosos de poder escucharle su exposición y como yo le decía en el intro, cambio en el paradigma nos genera cierta curiosidad para ver qué es lo que nos trae el doctor. Doctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sarita, como siempre es un placer estar acá en Telecapacitación y poder compartir relaciones, es un tema de revisión y espero que sea de su agrado. Lo hemos hecho con bastante cariño y como dice el título, es hora de cambiar el paradigma porque el gran olvidado del trabajo de parto es el dolor. Lo vemos, lo revemos, mostramos bastante indiferencia y de eso se trata esta revisión del tema. Espero que sea del agrado y estamos listos para empezar. Gracias por la presentación. Ok, empezamos entonces. Bien, como dije en la introducción, cuando uno va a un centro obstétrico, siempre lo que escuchamos en el reporte es, está avanzando bien la dinámica, las contracciones uterinas, la dilatación cervical. Sin embargo, el gran ausente es el dolor que está manifestando la paciente. Como que nos hemos insensibilizado o no le damos la importancia que deberíamos darle, ya que durante todos estos tiempos, estos años, como que no se le ha dado la importancia necesaria. Sin embargo, en este trabajo de parto tenemos a un paciente, un ser humano que tiene un dolor severo, intenso y, como siempre digo, las cosas que antes nos parecían normales, hoy pueden ser ya tema del pasado y tenemos que actualizarnos. Entonces, ¿a qué sigue? Si nosotros vemos una escala análogo-visual, ¿no? De Mark Gill, es que es un cuestionario, comparan, en este estudio, comparan el dolor en el trabajo del parto como casi, casi equivaldría a una amputación digital sin anestesia. Entonces, eso en la diapositiva de la derecha vemos la intensidad del dolor, ¿no? Que va de abajo hacia arriba y los tipos de procedimientos en las cuales, o condiciones patológicas que producen dolor y vemos, pues, que el dolor en el trabajo de parto ocupa uno de los primeros puestos de intensidad del dolor. Entonces, eso nos ha llamado la atención y no es correcto que una paciente que tenga un dolor tan intenso nosotros lo pasemos desapercibido. ¿Qué sigue? Como que hay dos grandes grupos cuando se estudia el dolor, ¿no? Cuando hay muy pocos estudios que hablan sobre el dolor en el trabajo de parto, ¿no? Casi no se han llevado estudios sobre bases neurofisiológicas ni sobre tratamientos farmacológicos en el trabajo de parto. Sin embargo, cuando no es el dolor en el trabajo de parto, la medicina ha avanzado tanto que hoy día pueden colocar hasta chips dentro del cerebro para amortiguar el dolor de origen no obstétrico o del trabajo de parto, ¿no? Inclusive ya reconocemos una vía, ya conocemos a la perfección la vía de la neuroanatomía del dolor, las vías ascendentes, las vías descendentes. Sin embargo, vuelvo a repetir, con respecto al trabajo de parto, como que lo vemos como una condición tan natural que debe ser así y que no hay nada que pueda modificar. Eso con respecto a los estudios sobre el dolor y con respecto al tratamiento, igual, ¿no? Lo consideramos al dolor de trabajo de parto como un proceso fisiológico. Está el niño ahí, no podemos interactuar farmacológicamente porque siempre la respuesta ha sido, no, hay un bebé, hay un neonato ahí y si nosotros introducimos un fármaco podemos producir alguna lesión, ¿no? Se ha hecho mucho hincapié en la psicoprofilaxis, más no en terapéuticas farmacológicas. Entonces, inclusive no hay una evaluación física del dolor durante el trabajo de parto. Cuando nosotros lo comparamos con el dolor crónico no obstétrico, sí hay evaluación exhaustiva, ¿no? El dolor es evaluado por varios ítems, inclusive tenemos historias clínicas del dolor. Entonces, no hay un equilibrio entre el dolor de trabajo de parto y otros tipos de dolor, ¿no? No le damos tanta importancia al dolor en el trabajo de parto, pero sí el dolor crónico de otras especialidades. Vamos a analizar tres puntos. Uno, el dolor durante el trabajo de parto. Si nosotros vemos, ¿no? Sabemos que el dolor, como tanto en el trabajo de parto como en el dolor crónico, en el dolor agudo, sabemos que es una experiencia compleja, subjetiva, ¿no? Multidimensional y dinámica. Con respecto al dolor en el trabajo de parto, nosotros sabemos que este dolor, cuando inicia el trabajo de parto y avanza, es más, el dolor se intensifica o aumenta, ¿no? Aumenta de intensidad del dolor. Por lo tanto, podemos concluir que existe una correlación entre la intensidad del dolor y la dilatación cervical. Si vemos la diapositiva de la derecha, se confirma lo que acabamos de decir, ¿no? A medida que la dilatación aumenta, aumenta el dolor. Desde el punto de vista anatómico, ¿no? Para conocer la neuroanatomía del dolor obstétrico, sabemos que existen neuronas, ¿no? Aferentes que van a tener terminaciones en el cuello uterino y en el segmento uterino inferior. De ahí nace el dolor en el periodo de dilatación. Estos, estas neuronas van a tener su raíz, van a tener su cuerpo neuronal en los ganglios de la raíz posterior toracolumbares. Y cuando se produce el trabajo de parto ya en la fase final, sabemos que las neuronas van a estar ubicadas en la vagina, ¿no? En la región vaginal del cervix y en la región superior de la vagina. Y van a tener como neuronas en los ganglios de la raíz dorsal sacra. Entonces, hay dos periodos, ¿no? El dolor del periodo de dilatación. Entonces, estas neuronas que van a estar ubicadas en T10, es decir, en dorsal 10 o toráxica 10 y hasta lumbar 1, son neuronas aferentes que van a nacer, como dije, en la región cervical y uterina a nivel de... en la región inferior uterina. Van a recorrer la región paracervical, ¿no? Van a recorrer conjuntamente con los nervios y el plexo hipogástrico y la cadena simpática lumbar. ¿No? Sin embargo, el dolor en el periodo expulsivo, ¿no? Se van a transmitir por neuronas que se van a activar durante el periodo de dilatación y terminaciones adicionales que inervan el cuello uterino, la superficie vaginal, ¿no? La vagina y el perineo. Bueno, estas neuronas aferentes van a terminar en los ganglios de la raíz dorsal sacras, S2, S4, ¿no? A través del nervio pudendo. Entonces, como que tenemos dos lugares anatómicos a nivel de médula que van a recibir la información del dolor, uno a nivel tóraco lumbar y otro a nivel sacra, y en los periodos diferentes del trabajo de parto. El nervio pudendo, que va a participar en el periodo expulsivo, ¿no? Y durante el periodo expulsivo, la analgesia puede lograrse con la combinación de métodos empleados para tratar el dolor durante el periodo tanto de la dilatación, ¿no? Y podemos hacer un bloqueo al nivel del nervio pudendo y mejorar, pues, este dolor tan intenso que tiene el paciente. En estas imágenes vemos cómo se distribuye el dolor, ¿no? En la imagen superior izquierda vemos dónde siente la paciente el dolor durante la primera etapa, ¿no? Ya hemos repetido, hemos mencionado que las neuronas están a nivel tóraco lumbar. A medida que la evolución del trabajo de parto aumenta, también ya podemos ubicar ciertos dolores a nivel vaginal, a nivel en la región posterior lumbar, y cuando ya se produce el periodo expulsivo, básicamente se va a centrar el dolor en la región del perinero. Eso con respecto a la neuroanatomía del dolor en el trabajo de parto. Pero este dolor, ¿qué efectos va a producir sobre la madre? Es importante saber esto, ¿no? Hay diferentes aspectos del dolor del parto que pueden influir en la evolución. Por ejemplo, todos sabemos que cuando hay dolor aumenta la actividad simpática. ¿Qué significa esto? Que va a aumentar las concentraciones plasmáticas de catecolamina, adrenalina, noradrena, y a través de sus receptores, que vamos a tener receptores beta 2 adrenérgicos, van a inhibir la actividad uterina. Entonces, si nosotros administramos analgesia durante el trabajo de parto, vamos a disminuir la concentración de adrenalina y obviamente va a tener este un efecto sobre el trabajo de parto. No vamos a inhibir el trabajo de parto porque la adrenalina es un toco lítico, ¿no? Esa es una de las acciones que va a tener el dolor sobre el trabajo de parto. Otro de los efectos que va a tener es que va a haber efectos cardíacos y respiratorios, ¿no? Por ejemplo, la elevada concentración de catecolaminas va a producir aumento del gasto cardíaco materno, aumento de la resistencia vascular periférica, y eso va a tener consecuencias sobre la reducción en la perfusión útero-placentaria. Eso con respecto a la parte cardiovascular. Con respecto a la parte ventilatoria, durante el trabajo de parto nosotros sabemos que existe una hiperventilación materna cuando se presenta el dolor, ¿no? Pero posteriormente a la hiperventilación viene una hipoventilación que es compensatoria a esa hiperventilación. Y muchas veces podemos estar en la fase de la hipoventilación con hipoxemia materno-fetal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos efectos y sobre todo cuando se pueden presentar algunas complicaciones fetales o maternas mismos, y sabemos que estaremos ante problemas serios con respecto a la perfusión útero-placentaria y el aporte de oxígeno hacia el feto cuando estamos en el periodo de hipoventilación. También se van a producir algunos efectos gastrointestinales. Por ejemplo, el trabajo de parto, que genera ansiedad y estrés, el dolor en el trabajo de parto, aumentan la liberación de gastrina. La gastrina lo que va a producir es, va a inhibir los reflejos de motilidad gastrointestinal y vesical y a su vez va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Y esto es peligroso porque si nosotros no tenemos en cuenta este detalle o este efecto del dolor de trabajo de parto, y si nosotros sabemos que la paciente está en decúbito dorsal, muchas veces le podemos añadir en el momento algún medicamento tipo opioide, algún depresor respiratorio, y podemos aumentar el riesgo de broncoaspiración. Entonces hay que tener en cuenta también este efecto del dolor sobre el tracto gastrointestinal. Esto es un aspecto que nosotros los médicos como que siempre lo obviamos, los efectos psicológicos, ¿no? El dolor per se, el dolor por su misma naturaleza, genera ansiedad y más en gestantes, ¿no? Nosotros sabemos que el dolor cuando asciende a estructuras neurológicas superiores, se añade a la parte sensorial el aspecto emocional del dolor, ¿no? Y esto nos puede generar en la paciente dos problemas, ansiedad y depresión, ¿no? El no aliviar el dolor intenso, el paciente lo puede recordar como una experiencia negativa y eso le puede generar a posteriores cuadros de depresión. Esto también me pareció interesante, algunos efectos que va a tener el dolor de trabajo de parto sobre la pareja, ¿no? El dolor de parto puede traer connotaciones negativas en las relaciones sexuales. Hay un estudio que se hizo en Brasil donde hubo un aumento de la tasa de cesáreas que ha sido solicitada por las pacientes y cuando se le hizo la anamnesis de esta indicación, de esta solicitud de cesárea, vieron que les preocupaba mucho las posibles consecuencias sobre las relaciones sexuales que tenía el parto vaginal, ¿no? No solamente se presenta dolor durante el trabajo de parto, sino que puede haber un dolor residual que queda después del parto que también en muchos estudios se ha visto que sí puede ocurrir, ¿no? En la gran mayoría de mujeres gestantes, obviamente el dolor de trabajo de parto termina sin secuelas, pero hay estudios como por ejemplo, como está en la información de la derecha, donde muchas gestantes quedaron con dolor perineal, ¿no? A las ocho semanas después del parto vaginal, aproximadamente un 7%, ¿no? Pueden quedar con hiperalgesia a las 48 horas o un dolor residual, inclusive hasta 6 meses tras una cesárea, ¿no? O sea, sí es posible que la gestante quede con un dolor después del parto y eso también genera ansiedad en las gestantes. Por ejemplo, vemos en un estudio que se hizo en Alemania en el 2008, ¿no? Compararon las cesáreas y la vía vaginal y vieron, por ejemplo, una prevalencia del 10.9% de dolor agudo intenso en las 36 horas posterior al parto. También se concluyó en este estudio una prevalencia de dolor persistente y depresión a ocho semanas después del parto, ¿no? Un dolor persistente en un 9.8% y depresión en un 11.2%. La intensidad del dolor postparto agudo y no el tipo de parto se relaciona con un dolor de riesgo persistente, es decir, basta que haya presencia de dolor durante el trabajo de parto, ya me genera, ¿no? Como en muchos dolores, no obstétricos, no obstétricos, ¿no?, de trabajo de partos, lo que se llama la sensibilización espinal, ¿no? La sensibilidad periférica y la sensibilidad a nivel de la médula espinal. Como que se queda una memoria dentro de la vía del dolor cuando existe un dolor tan intenso como es el dolor de parto. Efectos sobre el feto. Dadas las ausencias de conexiones nerviosas entre la madre y el feto, el dolor de parto se concluye por el momento que no tiene un efecto directo sobre el feto, ¿no? Sí pueden presentarse, como hemos visto anteriormente, que algunos sistemas pueden afectarse durante el trabajo de parto, como es, por ejemplo, la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas, las hiperdinamias, pueden llevar a una hipoxia, a una hipoxemia, ¿no? La vasoconstricción de las arterias uterinas por la adrenalina y la noradrenalina desencadenadas por el dolor de trabajo de parto, y la desaturación de la oxymoglobina materna que es el resultado, pues, de la hiperventilación y, consecuentemente, posteriormente, de una hipoventilación. Es decir, el paciente cuando tiene dolor hiperventila y cuando ya se da el dolor como que hipoventila como una manera de compensar la hipoventilación, esto puede tener efectos negativos sobre el feto. Entonces, como conclusiones, podemos concluir que el dolor en el periodo de dilatación es diferente al periodo expulsivo, ¿no? Son como que se estimularían durante todo el trabajo de parto dos grupos de neuronas. Unas que van a participar en el periodo de dilatación y otras que van a participar en el periodo expulsivo. Unas van a tener a las neuronas que van a recibir, ¿no? En el periodo de dilatación van a estar a nivel dorsal y eso a nosotros, dorsal y lumbar, y eso a los anestesiólogos nos ayuda para poder identificar a qué nivel vamos a influir con respecto a la colocación de anestésicos para modificar el dolor durante el trabajo de parto. Las señales dolorosas se van a procesar en la médula espinal, ¿no? Y se transmiten hacia vías superiores neurológicas como el mesencefalo y el tálamo que van a tener después proyecciones a la corteza, lo que va a provocar una experiencia no solo sensorial, o sea, no solamente es el dolor cuando una persona tiene dolor, sino también hay una parte emocional del dolor que es influenciado porque la neuroanatomía del dolor tiene que recorrer estas áreas, ¿no? Y ahí es donde se añade pues esta dimensión del dolor que es la parte emocional. Nosotros los anestesiólogos podemos participar dentro de este problema que nosotros ahora ya lo hemos, ya nos hemos convencido de que el dolor no es el dolor de trabajo de parto no es la última rueda del coche, no es que el paciente tenga que sufrir el dolor porque definitivamente es natural, ¿no? Sí podemos intervenir el dolor y eso nosotros queremos formar parte de del equipo multidisciplinario que podría atender a estas pacientes, ¿no? Nosotros podemos colocar anestesios locales en el espacio epidural es decir, producir una analgesia epidural para modificar este dolor que como hemos visto en la revisión genera muchos problemas a la madre, al bebé y ¿por qué no permitir pues a una madre que tenga una experiencia sin dolor, ¿no? Y sea pues un parto con un final feliz, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que queríamos traerlos y y la bibliografía en la cual se ha obtenido esta información está ahí en la en la diapositiva. Muchas gracias y más bien si hubiese alguna pregunta. Bien, doctor, excelente la exposición bastante, diría con muy buen contenido. Si tuviéramos alguna pregunta podríamos hacerlos a través del chat en todo caso de nuestro Zoom o de repente pueden también ustedes activar las reacciones de levantar la mano y hacer alguna pregunta si ustedes tuvieran en casa. Bien, agradecer también ahorita hay participantes de Arequipa, de Cusco, de Tumbes, así que gracias por estar con nosotros. Si tuvieran también alguna pregunta pueden hacerlo. Yo creo que el tema del trabajo de parto es hora de cambiar el paradigma. Sí, cierto, ¿no? Nos ha mencionado doctor usted diferentes aspectos que solamente el trabajo de parto muchas veces hablaba usted sobre la sensibilidad que hay que tener sobre el trabajo de parto. Una pregunta sí que me ha quedado es el dolor de parto residual. ¿Hasta cuándo hablamos de un dolor de parto residual? Exactamente. ¿Tiene así como el perperio que tiene los días de post del parto o es que este... ¿Cómo? A ver, explíquenos un poquito por favor sobre el dolor residual. El dolor por su misma naturaleza, el dolor agudo, es un dolor digamos que tiene la finalidad de protegernos. Una vez que cesa el efecto estimulador del dolor o la causa que produce el dolor, una vez que ya no está presente, debe desaparecer. Eso es un dolor... Eso es... Así es la fisiología del dolor. Sin embargo, hablamos de dolor persistente cuando no habiendo ya la causa que produce el dolor, este dolor persiste. Como vimos en los estudios, inclusive hasta ocho semanas después de haber finalizado el parto, muchas gestantes o puérperas ya, en este caso, han quedado con dolor. ¿No? Y eso es porque se ha producido una sensibilización tanto de las neuronas periféricas como de las neuronas centrales. ¿A qué llamamos sensibilización? Como que han guardado la memoria de ese hecho y siguen estimulándose y generando el dolor. Es un dolor ya no fisiológico, es un dolor patológico. ¿No? Y justamente para evitar esos dolores que inclusive hay porcentajes altos, hechos estudios en Alemania, nosotros debemos tomar conciencia de esta situación e intervenir y no considerar el dolor de parto pues como que algo que tiene que pasar a la gestante para que pueda este, ¿no? Obviando muchas veces este dolor. Bien, tenemos una pregunta, doctor. ¿Puede por favor subir la primera pregunta? Ya. No, obstetra Udbelinda Solís, al haber dolor persistente después del parto, ¿debe recibir algún tratamiento? Correcto. Nosotros evaluamos la intensidad del dolor. Hay dolores leves, hay dolores moderados, hay dolores severos, ¿no? Cuando ya es un dolor patológico, sí tenemos que intervenir. Tenemos, gracias a Dios, podemos intervenir como dije anteriormente, colocando anestésicos locales, es decir, produciendo una analgesia a nivel epidural, y durante los últimos tiempos ya se están colocando medicamentos endovenosos durante, tanto, ya sería, digamos, el tema de otra charla, lo que a mí, para mí es nuevo esto de que se pueden producir, se pueden administrar ya medicamentos durante el trabajo del parto endovenoso, ¿no? Y en estos casos yo considero que este es un dolor ya de tipo neuropático, porque las neuronas son las que se han sensibilizado, y debemos dar tratamiento si el dolor es severo, no se olviden que el dolor severo genera incapacidad, malestar, depresión, como cualquier otro dolor crónico, ¿no? Si bien es cierto, esto no todavía se puede considerar un dolor crónico, más bien un dolor subagudo, porque en estos estudios se han demostrado que a las ocho, diez semanas, ya este, pero es un bastante tiempo, ¿no? Después de casi dos meses de, después de haber finalizado la, la gestación y el trabajo de parto que persista dolor por dos, tres meses, me parece que es bastante bien. Bien, gracias doctor. Máxima Cureña, doctor, buenas tardes, el dolor en el trabajo de parto disminuye la relación directa con el número de partos de una misma madre, considerando a todos los partos viables por el canal vaginal, muchos se dicen, en tu primer hijo sufres más, y aquí ya no vas a sufrir tanto, ¿eso es cierto? El dolor va a existir siempre, pero sin embargo, como habíamos visto en la primera diapositiva, cuando comparamos, la segunda diapositiva, cuando comparamos el dolor en la escala de McGill, vemos que las nulíparas son las que tienen el dolor severo, y más, si no se han preparado psicológicamente, lo que hacen, el trabajo de la psicoprofilaxis, pues es un dolor severo, pero igual, el dolor, obviamente, que es más tolerable, para las gestantes, las nulíparas. Es que, perdón doctor, es que seguramente también debe influenciar mucho la primera experiencia que ha tenido sobre el dolor, el manejo de su trabajo de parto. Definitivamente que sí, definitivamente, como le dije, la psicoprofilaxis está ayudando mucho a las primerizas, a las gestantes, y una vez que, el sistema nervioso, hay un término que me gusta mucho usar cuando hablamos de dolor, porque el sistema nervioso es plástico. ¿Qué significa? Que el dolor, el sistema nervioso aprende de las experiencias anteriores, cuando ya, y eso es lo que sucede con las gestantes, múltiparas, ya el sistema nervioso aprendió. Nosotros tenemos un sistema de dolor que capta y un sistema que responde el dolor. Posiblemente en las gestantes múltiparas, ya ese sistema descendente que va a aliviar el dolor esté más preparado. Y aprendió el sistema nervioso de este dolor. Bien, gracias doctora. Blanca Estela, si se aplica una anestesia epidural, ¿no influirá en la intensidad del trabajo de parto? Lo digo en cuanto a la dinámica del trabajo de parto propio, o sea, la intensidad con que la madre va a realizar el trabajo en cada contracción. La pregunta es bien pertinente, ¿no? Esa pregunta excelente. lo que nosotros no es, no damos anestesia epidural, lo que damos es analgesia epidural. ¿Qué significa? Que los anestésicos locales se miden en base a su poder anestésico y su poder analgésico. El poder anestésico es cuando nosotros damos dosis plenas, es decir, colocamos el anestésico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la BUPI al 0,5%, en el caso de la LIDO al 2%. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos analgesia epidural? Lo diluimos casi cuatro veces esta concentración y definitivamente pues solamente produce analgesia más, no modifica la dinámica del trabajo al marco. Excelente. Bien, tenemos otra pregunta, Ruth Montoya. Si se utiliza analgésico en el trabajo de parto, ¿esto influye en el neonato negativamente? Gracias, atentamente, Diana Valeria Sogranes. Sí, ya se han hecho varios estudios. Primero, la analgesia epidural no produce ningún efecto sobre el feto, ¿no? Sin embargo, durante los últimos años ya se están usando analgésicos endovenosos durante el trabajo de parto, ¿no? Y se han hecho estudios, hace poco leí una revista de un centro de un materno en México donde ya usan remifentanilo que es un opioide inclusive, ¿no? Desmedetomidina y se ha visto que ninguno de los fetos durante los, ninguno de los fetos presentó depresión cuando se administraron estos medicamentos. Todos los AFGAR fueron AFGAR buenos, ¿no? No había ninguno de estos estos estudios demostraron de que podía influenciar en el bienestar fetal en el trabajo de parto. Así que cada vez más vamos a contar con más medicamentos ya, ¿no? En las cuales demuestran grandes bondades y no va a producirse ningún, obviamente en las dosis recomendadas no es que esto también se va a administrar a diestra tricinestra ¿no? Y estamos casi absolutamente seguros de que no vamos a provocar ningún desenlace que podría perjudicar al bebé, ¿no? Al feto. Bien, doctor. Gracias por las aclaraciones. Si tuviéramos alguna otra pregunta más, sino un mensaje final, doctor, una reflexión final para todos los que estamos participando en esta capacitación sobre el trabajo de parto, sobre el dolor en el trabajo de parto. Como dije, el título es ya Sarita, la licenciada Sarita lo ha recalcado, no lo, tenemos que ver el trabajo de parto un poco más, digamos, más general, no solamente centrarnos en lo que está pasando en el cuello del útero, la dilatación, ¿no? También la parte emocional y gracias a Dios como podemos modificar el dolor, el gran olvidado y eso me llamó la atención a mí cuando se hizo esta revisión, el gran olvidado del trabajo de parto es el dolor, como que a veces uno va al centro obstétrico y las gestantes están con un dolor intenso y todos estamos tranquilos, nadie, como que lo vemos tan tan natural y yo creo que ya debemos cambiar ese paradigma y no debe ser así, tenemos que intervenir, es un paciente que está sufriendo y debemos darle el lugar que se merece al dolor en el trabajo de parto. Bien, doctor, excelente, muchísimas gracias por su participación y gracias también a ustedes por hacer esta dinámica de telecapacitación de manera muy activa. Felicitaciones y agradecimientos desde ya, desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Telesalud. Esta grabación sabemos que lo vamos a encontrar en nuestro canal de YouTube, doctor, si en caso tuviéramos alguna pregunta le agradeceríamos, nos pueda responder en algunas inquietudes si es que lo viera para que usted nos pueda responder. Bien, dentro de las 48 horas vamos a encontrar esta exposición, ustedes lo pueden bajar de nuestro canal, lo pueden compartir con sus personal de salud y un agradecimiento para aquellas otras regiones también que se han sumado para esta telecapacitación. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes y un buen fin de semana. Gobierno Regional de San Martín